Mira, fíjate bien, vamos ahora a pegar todas tus manos, tus dedos, ahí ya no las puedes separar, ya no las puedes separar y no las puedes separar, no las dejes de ver, mira intenta separar, intenta separar las manos, ya no puedes separarlas, están completamente unidas, concéntrate en tus pardos, aún son más pesados todavía, 10 veces, 20 veces más pesados y cuando yo cuente hasta 3, van a estar tan pesados, tan relajados que no los vas a poder abrir y es muy gracioso porque entre más tratas de abrirlo, más pegados están, vas a sentir tus párpados como se intentan abrir, pero no pueden, más pegados, ahora sí, uno, más pegados, se van a quedar completamente pegados, dos y tres, ahora están pegados completamente, entre más tratas de abrirlo, más pegados, siente, siente la sensación, mira, mira como ya no los puedes abrir, eso es, entre más tratas de abrirlo, más pegados están, es increíble porque ya no puedes, parece que te vas a quedar ahí con los ojos pegados y cerrar, mira, intenta abrirlos y no puedes, están pegados, no te preocupes, tranquila, eso es, entre más tratas más pegados los vas a sentir, eso es normal. Se va a tomar, se va a tener, va a subir un poco más, un poco más y cuando las sueltas se separan y todo tu cuerpo se relaja y cae suavemente. Cuando yo toque tu frente vas a poder recordar tu nombre, pero cuando lo tratas de pronunciar lo único que va a salir de tu boca son palabras sin sentido, como sonidos sin sentido, es muy gracioso, mira, uno, dos, tres, dime tu nombre ahora. Es que ahora me da miedo. Dime tu nombre, dímelo. No puedo. Mira, tú también te vas a la miedo, dime tu nombre. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Cuando cuentes a tres vas a empezar a imaginar, estar en la playa con el sol radiante y de todo ese frío, toda esa sensación que estabas experimentando va a desaparecer y te vas a sentir muy bien, de hecho te vas a empezar a tener calor, a sentir que sudas, te vas a tener que quitar la bufanda porque te va a empezar a hacer, y va a empezar a hacer mucho calor. Uno, dos, tres, comienzas a hacer más calor con los ojos y los ojos, imagina esa sensación, cada vez sientes esa sensación como de, uff, es que sabes que tienes mucha, la bufanda, todo eso, te da calor, qué horror, estás teniendo mucho calor, eso es despierta bien, eso es, cada vez más calor, lo sientes, esa sensación, eso es, ¿cómo estás? Creo que me he quedado dormido. Mira, se te va quitando el film y empiezas a tener más y más la sensación, eso es, se siente ya, ahora sí podrías estar perfectamente. Es verdad, qué calor, me estoy muriendo, de calor chido. Creo que tenías frío, vamos a regular un poquito la temperatura, mira, esto es como si fuera un termostato y ahora la temperatura ideal, te vas a poner el abrigo para que no pases frío, pero no vas a tener frío, no le quites el ojo encima, esto es más difícil todavía, no, se hace en la mano, ves la bolsa de ahí, ¿verdad? Concéntrate ahí, está tu reloj ahí en tu muñeca, lo puedes sentir, fíjate bien, la misma sensación, ahí está, ¿verdad? Ahora sí es imposible porque no lo tengo en la mano, no tengo nada, pero mira, no lo voy, no empiezas a sentir esa sensación, ¿verdad? Hacemos así. ¿No tengo algo así? No, pero no. Tienes hasta la marca del reloj, ¿verdad? Sí. Mira, yo ahora no lo tengo. ¿Crees que se pudo haber teletransportado hasta allá o no? No, imposible, ¿eh? ¿Me he movido yo? No. ¿Me he movido nada? ¿Por qué no pasas en la bolsa si revisas? A ver qué pasa. ¿En cualquiera? No sé. A ver. Mi reloj. ¿Estaba ahí? Sí. Yo no quiero que me vuelvas a quitar el reloj. No entiendo nada. No sé, no sé qué decir. ¿Quién tope el reloj en este momento? No se ha estado atrás. Cuidado. ¿Qué pasa? Mira, mejor ni me lo desvelo y mételo dentro de la bolsa negra. Y cuando termines, regresas. Abre el cierre, la cremallera. Mételo dentro. Los brazos, cuando cuentas en tres, empiezan a elevarse como si no pesara nada y tu cuerpo se va a hacer muy ligero. Y cuando llega la palabra abuela, vas a flexionar las rodillas y vas a salir volando por aquí, por encima de Moncloa, por encima de la torre, por encima del arco y vas a flipar, vas a flipar. Con los ojos cerrados. Uno, dos, tres. Tus brazos empiezan a flotar. Mira, explota. Está volando, está volando. Eso es. Sigue, sigue. Hacia arriba. Flexiona las rodillas. Impúlsate un poco hacia arriba. Uno, dos, tres. Y flota. Así vuelas. Eso es. Vuelas. Estás volando, 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 volando. Mira para abajo. No puedes ocultar la sonrisa. Estás flipando con la experiencia, la sensación. Estás volando. Mira, levanta los brazos. Gira un poco y puedes controlar con tu peso la dirección. Y te sientes genial. No puedes dejar de sonreír. Levanta la cabeza y disfruta de la brisa como te acaricia. Y mira, el arco. Vas a pasar por debajo del arco este de Moncloa. Vas a pasar ahí rápidamente por el arco de Moncloa y ahora subes. Le das la vuelta al mirador, a la torre. Y ahora puedes ir a donde tú quieras. Eso es. A donde tú quieras. Uno, dos, tres. Puedes ir a donde tú quieras. Eso es. Uno. Lista para regresar. Estás regresando. Lentamente, dos, y tres. Aterriza y despierta. Bienvenida de vuelta. ¿Dónde estuviste? He estado en el arco. Ajá. Es que me acuerdo de eso de haber estado ahí por el medio y en mi casa. ¿Y en tu casa? ¿Dónde vives? En Torre Lodones. Pues no te fuiste muy lejos. Yo pensé que te ibas a ir a París, a Roma o a algún sitio. A Torre Lodones. ¿Y lo pudiste sentir la sensación de ir volando? Sí, sí. Muy fuerte. No sé. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo te sientes ahora? Tranquila. A gusto. Sí. ¿Contenta de haber vivido la experiencia? Sí. Pues muchísimas gracias también por prestarme tu imaginación. Mírame a los ojos. Mírame aquí. ¿Se van a dar cuenta que desde aquí simplemente van a sentir esa sensación? Cuando yo encuentro que siga la palabra duerme, tu cabeza cae, tu cuerpo se relaja instantáneamente. Mira, uno, dos, tres, duerme. Eso, eso. Completamente relajado y lo que a esos. Estás dormiendo suave y agradablemente. Afeinante la experiencia, sí. ¿Nunca habías visto nada así en directo? No. Yo es que él estaba hablando con ellas y le digo, no me lo creo. Ya está que no me lo hagan. No me lo creo.